El Ayuntamiento 2021-2024 de la ciudad capital de las industrias, UMAM, que encabeza el alcalde Gaspar Ventura Cisneros Polanco, lanzó la convocatoria oficial para que los jóvenes se integren en el Consejo Municipal de la Juventud, un espacio de inclusión para todos, conformemos la mejor versión de nuestras ciudades en todos los tiempos. Desde el pasado 12 de julio, tienen para postular, postularse e integrarse este Consejo, con el que juntos, Sociedad Jóvenes de Autoridades, realizaremos las mejores aportaciones con las que impulsaremos cambios para cimentar la mejor calidad de vida en nuestra ciudad y, con ello, lograr la transformación de nuestra ciudad. Dicho órgano permitirá fortalecer las acciones en políticas públicas que se impulsen desde nuestro gobierno para mejorar posibilidades de la juventud, y el cual deberá incluir una serie de características para asegurar que todas las voces sean escuchadas, como el que sus integrantes vengan de sociedades civiles, instituciones educativas, comisarías, jóvenes con capacidades diferentes, entre otros requisitos. Entre ellos, el ser avecindado de UMAM, al menos desde hace tres años, y no tener algún procedimiento legal en su contra, así como una carta de recomendación de la institución de procedencia. Noticias Teleplay.